Bueno amigos, pues como no encontramos ahorita a mi tía Chepa, pues venimos a buscar a la señora Gloria y al señor Joaquín. Al parecer ellos sí, sí se encuentran porque la puerta está abierta. No, pues ya salió de la señora Gloria. Ya nos escuchó. Pues vamos a ver cómo han estado también a ellos. Ya tenemos un buen tiempo. Pues al mismo tiempo creo, porque primero venimos aquí y luego con la tía Chepa. Y ahora quisimos llegar con mi tía Chepa y luego venir para acá. Pero pues nos salió mal porque según quisimos venirnos más temprano para encontrarla. Pero pues nos ganó la tía Chepa, ¿verdad? Sí, pues para que se va a entregar sus tortillas. Vamos a ver. Ya recibió un perro. Sí, pues. Está gordito. Le estaba diciendo a mi mamá que me encanta ver cuando hay... Es en ese tiempo, dama. Sí. Que se dan los girasoles del campo. Sí, sí. Y yo una vez le dije a Jorge, ay, párate ahí. Este... Era el camino a Morelia, ma. Ya es que ahí también se pone así bien tupidito. Sí, sí. Y le dijo a Jorge, párate ahí para cortar muchas flores y hacerme un ramo. Me dice, se marchita bien feo, bien rápido. Es que no es lo mismo, pues la flor del campo sale solita, sin sembrar. Y los otros, pues sí los tienen que sembrar. Pero esos sí son los girasoles grandotes. Sí. No, pero se ve bonito, da una buena vista. No, pues la flor del campo es muy bonita. Mira. Es que a mí me encantan, de verdad. Me encantan los girasoles. Ya sean estos o los que venden, pues. Están muy bonitas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí, mira. ¿Qué anda haciendo? Ah, ya terminó. No, voy a empezar. No más que la luz no me quería. No más que vino un yerno a traer mi leña. Ajá. Porque le hablé que mi señor el jueves se fue a traer mi leña. Y ya que después allá abajo ya no podía caminar. No, pues es que ya es con su enfermedad, ya no puede. Ah, llegó Yuli que se temblaba. Y ahí, 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 alguien me lo trajo, no sé, me lo trajo un señor. Y ya ahí se subió en la moca, en la maca. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Salgo corriendo a la farmacia y como ahí vendo tortillas. Ay, Irma, le digo, dame una decisión que sea buena, buena, buena. Le dije porque mi señor está bien. Por el esfuerzo que hice. Ajá. Ya no va a poder ir a... Ya le dijo al doctor, pues que no. Y este, y le hablé pues a ese yerno, pues le digo a... No más a los que preguntan por él. Le hablé a la del rancho, que es la que está ma, como salió mi papá. Ella llegaba, como... Que no, andaba trabajando en el aranda, no me escuchó. Y ya el yerno, ya luego le dije, pues, que estaba pues bien enfermo. Y ya, él ahorita viene, es brasileña. Y hasta ahorita, mira, traté de echarle y ya... Y él se fue a comprar unas pastillas que le recetó al doctor. Le digo que ya se venga. Dijo que ya viene. Ah, don Joaquín salió. Sí, ahorita viene, ya viene. Es que aquí no las ayunas, está conmigo. Y se fue hasta el centro. Se fue hasta el centro, pero ya... Dice que ayer ya le dolió menos, pero no supe quién lección fue la que me... Y hasta me la regaló Irma. ¿Se la regaló? Dice, ay, Irma, le digo, acabo que con la... No, usted no se preocupe con que está bien. Tiene jeringa. Ay, ni si tenga la jeringa. Y vayan, dártelo. Y ya viene y no se podía ni dar vuelta en la maca. Ay, verás que hasta ti me sacó. Y dije, y yo era otro día la hemodial. Y le dije, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Mi silla de ruedas tengo para llevarlo. Ay, no, pero quise Dios que sí. Se recuperó. Que sí se recuperó. Ay, no, le digo. Pero sí me sacó un sustento y le digo al yerno ahorita, le digo, y te hablé. Y ya le digo, y ahí viene el yerno por ahí, que acabó de meter la leña. Y ya es el único, pues, que le trae leña. Pues, ahorita, pues, nadie tiene trabajo, porque ven cómo se escaseó el trabajo. Y tampoco ese día, dice, pues, es que no, que sacó el celular y no ha dado el abono. Y dice, y no metan las llamadas. Y le digo yo, te hablé, porque eres el único. Hola, buenos días. Y ya, este, y ya, este. Y después, ya les dije. Buena. Sí. ¿De quién se va a llamar? De su hijo. Sí, gracias. De mi hijo, el de junto. Ajá. Yo no supe quién me habló. Y me dijo que mi abuelo estaba bien enfermo y que fuera a verlo. Y si no, no me di cuenta de mí, ¿quién me habló? Ay, pues, ahí quién te hablaría, le digo. No sé. Le habló ahorita a don Joaquín. Sí, le dije que viniera. Que se venga al paso, porque no se vaya a caer. No, y es que le digo no. Y es que yo he visto, ah, pues, que ya andan allí en silla de ruedas. Y le digo, ay, Dios mío, ni vayamos a llegar a eso, porque de por fin como. Y ya vienes. ¿Ahí vendrían? Sí, con cuidado, pues. ¿Eh? Con cuidado. A ver. Y ya les dije yo, este, pues, no, y ya me dijo, ya no sé. Esa la compra o van a ir a... Él, él la cortó ya del ser. Ah. Pues nosotros no tenemos para comprar, sino que yo... Yo compraría, bueno, a doscientos la carga. Ajá. ¿Cómo todo eso sería una carga? O es menos. Es más de una. ¿Es una carga? Es una carga. Es la que él me trajo en un caballo y que consiguió, porque tampoco no tenía que hacer. Y lo consiguió, dice que era en el rancho y le digo, ay, gracias, tía, ya voy a tratar de hacer cartillo. Y luego le digo, y a quien más le decía, este de aquí, pues, no se preocupa, vive aquí, pero baja y sube. Y le digo, ya... ¿Tiene un hijo que vive aquí? Sí. Sí, él baja y sube. ¿Me puedo aclarar? Ajá. Y la que me pregunta cada rato, cada tres días que vamos a la de Moriales, es la del rancho. Ajá. No, ya viene. No, hija, todavía no. O ya vamos saliendo. ¿Y cómo salió mi papá? ¿Salió bien? Sí, hija. No, hija, ahora salió mareado. No, hija, y es que ya se le ha... En estos días ya salió, ¿cómo se dice? Se le ha subido, bajado la presión. Ajá. Pero dice que le dijo al nefrológico que es porque la sangre como que ya le está haciendo falta que le llegue. ¿Quién sabe a qué lado? Dice, ya, este, cuídese más porque si no le dan un infarto. Y yo a una señora que llevaban también, ya de pronto otro día que ya no la llevaron, le digo, y doña María ahora no vino. Dice, ay, señora, si ya está atendida, ¿cómo crees? ¿Qué le pasó? Dice, le dio un infarto. Le digo, ah, por eso cuídate mucho. Y yo dejo un nefrológico el viernes. Y después que le dije, no, don Joaquín, es que ya no, para su edad que tiene, dice, ya no puede hacer nada, 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 ya ni le haga. Y ya le dije, ya le dio, ya ni modo. Y yo, y de otro modo, para irme a la leña, ya me la puedo cargar, pero necesito llevármela a él. ¿Sale igual? Pues, mejor si su yerno le ayuda, pues, qué bueno. Pues, sí, pues, no tienen que conseguir. Pues, ya está en una carretilla, ¿no? Sí, se llevó la carretilla, pero dice que mejor la carrió de ahí del cerro a su casa, como dice, ahí me dijo, ahí por mí está la lavadera. Ahí vive y dice, se llevó la carretilla a mi hijo, y dice que de ahí la carrió y lo consiguió un caballo y luego ya, luego decía un muchacho de los niños, el mayor, vino el día. Otra estaba diciendo, usted está enferma, usted está enferma, dice, pero porque no deja ir a mi hermano, ya déjelo, ya déjelo, ya déjelo. Le digo, está seguro que es eso. Y bueno, pero bueno, pues, no voy a leerlo. Pueden pensar en eso, pero solo usted sabe la realidad. Pero también en ese aspecto, aunque le digan a uno, ¿cuándo? Entonces, cada... Y luego esas fechas que se vienen. No sé, cada quien sabe lo que siente. Entonces, yo ya no le dije nada. La voy a llevar a una hacienda. Allá va a sacar todo. Y allá va a dejar ir a mi hermano. Allí se lo van a sacar, le dije, es que joder. Bueno, le digo. Y le dije a una de mis hijas de abajo, le dije, no voy a ir. Le dije, no voy a ir en una. Porque nadie me va a sacar a mi hijo de mi corazón, de que nadie, en otra. Porque no... Y si quieren que yo vaya a la hacienda y yo diga a él, ¿por qué estoy así? Y yo, pues, yo adentro, yo digo. Si quieren que yo diga... Es todo su sentido, porque a veces yo creo que no entiende a sus hijos, su actitud de ellos, ¿verdad? Que usted quisiera más apoyo de sus hijos, y más por la enfermedad del señor Joaquín. Entonces, ya le dije yo. Y si le mandé a una, le dije, gracias por no voy a ir. En primer lugar, le dije, si... Ya, y que porque dicen que ahí ponen, pues, uno a escribir lo que va, pues, uno a decir. Y le dije, pues, en ese caso, para que voy a desvelarme. Dicen que ahí se desvela uno en estos retiros. Le dije, a que voy a desvelarme. Dicen que si usted no sabe leer, allí le ponen a alguien quien... La guíe. Quien la guíe y quien ponga, pues, lo que usted trae. Y le dije, ah, me parece bien. Yo tengo muchas amiguitas allá que saben leer. Y yo les voy a contar todo mi problema. Y ya les dije, yo les voy a decir que mi sentir es que llego. Y que a veces les dije, pues, no saben si tiene uno que comer o no. No saben si tienen uno para los mensajes o no. Entonces, eso es lo que yo traigo. Y a quien le voy a pedir. A quien, díganme. Entonces, me dice, mi hija, pues, usted se habla mal. Y ya ve que yo no puedo ayudarla económicamente. Pero, pues, ahí yo voy a pedir. Es que el apoyo moral cuenta mucho. Mire, yo digo que a lo mejor estando más unidos. Pero que se viera interés de ellos hacia la salud de su papá. Hacia la salud de usted. Ya es algo como que le levanta el ánimo. Y de lo económico, pues, usted sabe que Dios no los deja. De una o de otra manera sale. Yo sé que no. Le dije, no sé si me hagan un papel. Y yo voy. El maravilloso, que me voy. Me subí y le digo, iba, corre, corre. Yo a las siete de la mañana. Dije, acabo, no voy a moler. Me he vendido tortillas. Le dije, no voy a moler. Le dije, me voy. Y ahí va por la avenida. Y me alcanza uno que se llama Carmen. Que hace ese señor. Gloria, ¿a dónde va? Le digo, a miña Carmen. Voy, corre, corre. A sacar un papel que le pide a mi viejo que tiene cita. Dice, ay, Gloria. Yo te veo pasar, pero pienso que vas a trabajar. Le digo, no, doña Carmen. Ya vamos para cinco años. Le dije que estamos yendo a las amoreales. Le dije, ay, Diosito, te pide. ¿Cinco años? Ay, ya vamos para eso. Y le digo yo. Este, eh. Ay, nos vemos, doña Carmen. Porque, ándale, Gloria, Diosito. Y ahí le dije, saca, doña. Y que me das cincuenta pesos. Y yo te tomo pa' que te tomes un refresco. Y pues, bueno. Le digo, ay, ya nomás subí la cara. Y le dije, Dios, gracias. Bueno. Me subo al autobús. Este, iba una comadre mía. Y le digo, ¿a dónde va, Morelia? Dice, sí. Y usted le dije, aquí nomás voy. Y yo le digo, ya me voy a bajar. Ándale, pues, y ya me dice. Y me compárenle. Pues, él, ni peor ni mejor. Le dije, porque él ya, sí, ya va a estar. Y yo le dije, pues, que Dios las ayude. Que Dios las acompaña. Saca y me da cincuenta. Y le digo, ay, Diosito. Y yo sí le doy gracias todos los días. Y le digo, desde que tú estás conmigo, no me hace falta nada. Y ya veo que es cierto. Pues, ya pa' acá, doña Mari. No me vaya a creer que no me daban el papel. Porque el sistema estaba caído. Venía yo a las doce del día. Bájame allí en la, ahí en la parada. Ahí pa' subir pa' donde tú vives. Ay, yo sentía pensando el sistema. Porque, ay, pues, si me dieran, yo me compro, este, tres taquitos. Me subí al autobús otra vez. Y me dice, sí, señora, de que venía de Aria. Señora, ¿qué sabrás que estaba comiendo esos tacos? Le digo, sí, pues, es que tengo desde las siete de la mañana. Y le digo, y, pues, no, y, pues, no, y, pues, no, y, pues, no, no, este. Sí, con permiso. Y, siéntese. Le digo, y, pues, no traigo, no traigo, que, que. Póngaselo ahí, pa' que se siente. Y no traigo, y le digo, y, pues, ya, ya vengo con bien al tambre. Y ya me dice, ay, señora, y, ¿por qué? Le digo, ay, es que me sacaron muchas veces que mi señor le dice, está malito de, de una, que le es de morir. ya la voy a dejar que se saboree al bajarme van a querer que me dice tenga unos 100 pesos para que me llene les digo diosito yo todo espero de ti pero gracias, gracias porque si pues, mire usted no está no, ya ni había estado como te pusiste me puso bien malo al jueves en realidad como que si me iba a mochar todo esto la cintura y nunca se queja nunca se queja nunca han de ver que se queje y dice ay 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 que dios mio ay estaba en la maco y me llamó y me dijo que hoy la cintura parece que se me va a trozar aquí en mi tal hijo de la jodida le dije nunca me había pegado esto estaba feo que ya y no se me quedaba bien bien pero todavía ayer sentía me dolió la cintura bien feo y fuimos allá a San Panchito y le pedí hasta aquí también pues este dolorcito pues quieres que te acompañe y no me quita este dolorcito sino como te voy a acompañar como quieres y anda ahí y nomás va la leña y miren que se pone donde quiera se pega y le digo ya no vayas a la leña ya no vayas a la leña que tiene su piel muy sencilla ya no ya no y ya todo lo que tiene y le digo y antes pues anda así y ya le digo como le digo a ella no puede estar aquí porque realmente le digo este si me estoy aquí al ratito se me encogen los nervios y ya todo el ratito ya no voy a poder caminar y si necesito caminar y ahora ya mire cómo se le está poniendo su vista bien amadita entonces que ya es de tanto y ya y ya entonces nos hay y lo que Dios quiera es que nos y dejarnos ya de todos modos porque realmente y luego cuando nos vamos pues nos vamos y nos bajamos allí donde deja la naranja dos tres cuadras antes de llegar al mercado y allí ya le damos caminamos como pues ya que papá para llegar allá nos vamos y donde está una tienda que son las 3B ahí le digo y allí nuestro lugar y allí nos sentamos ahí vamos a descansar tanito para poder llegar ya le tanteamos y digo ya nos vamos al pasito y como era el día que estaba el miércoles estaba si el miércoles estaba llueve 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 pero el martes no si no pero fue el martes el miércoles llego mojado hasta acá pues íbamos camine y camine y llueve y llueve y llueve y llueve y llueve y llueve con los zapatos monjados todos en la jorida allí y luego me metí a que me hicieran la sección y este salí con los zapatos y se me secaron con el calor tantito pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos poco a poco y ya le digo pues ahí vamos de todas maneras hijo gracias eh gracias gracias no vas a tomar porque hay en el camino y es el único ay miren un azotador ay ahora quítalo aquí casi me si quítalo ahorita lo quitamos con una ramita porque si ay si luego pican bien feo yo me acuerdo que una vez te cayó uno así grandota si aquí eh si de los verdes que parecen como queman verdad si arde bien no que estabas haciendo lavando o no estaba lavando y y el tejado de la pila pues así tiene madera yo creo que estaba arriba y se cayó y me cayó aquí ay hijo de la si quema ni igual y empezó el tejado ay ay pues ya bajó uno bien asustado que traes no pues era como tanto así verdad grandote y verde bien y es que estos árbitos si todavía teman mal los charrascuales ya ves eh no este si esta grande mira la playera que ay yo traía yo la blusa la que le trajeron ya la señora Teresa yo ya traía la blusa y que tal las cobijitas ay no me traen pati ya ya ahorita me estoy ahí pero si se cobija con una solita pues con una tiene y ya se y se las cambio y se las lavo y se las quedan no no pero ahora que se venga el río ay si hasta mas cobijas mas cobijas ahorita como quieras se sufoca tantito no pero ahorita te esta pegando el frío ayer yo tenia un buen de frio y luego mamá ay ay si la medita tienes toda la sangre y tu me has dado el dolor jajaja 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 de todos modos pasa el frio jajaja de todas maneras se siente jajaja jajaja y yo te veo que anoche y que siento las comisas casi se vuelvan a la comida ya 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 me estoy hasta luego que mi hijita tantito me vuelvo a comisar jajaja es que te sobra sangre jajaja 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 A la más chica, aquella que te pasó allá. Le dije yo a mi viejo. Ya le cambié el tema. No, sí, pero fue desde entonces que me sacaron a mí la matriz. ¿A poco? Sí. ¿Ya no tienen la matriz? No, para nada. ¿No sabía? No, ni un ovario. Ayer, y como una vez me caía, ya no podía levantar, ya no caminaba. Y una señora me dio una sendición y bien buena fue, me acuerdo bien que fue el hierro con el complejo, ¿verdad? Y fue que pude caminar y ayer que estaba en el equipo, me dolía vivo aquí atrás en la cabeza. Y yo me andábamos como las vacas, esas perrengadas, todo, me dolió todo eso. Ese me da risa porque la otra vez creímos que como el perro decía, pero también que como la vaca. Como el perro, como el perro, todo chico con el rabo cargado. Así yo andaba cuando, ¿antieras? David. Yo les digo, les digo que no era que anduve, que anduve sembrando. Ya es que te dije que se iba a sembrar el día que se fue. ¿Por qué? El día que les dije que se fue a sembrar que un día que no estaba ahí. Como el papo pise una pibita, ¡ah! que caiga una merra, escondo, ¡no hombre! ¿Cuál? ¿Cuál no podía caminar? ¿Cuál no podía caminar? No, me ataba de marmita, pero salí. Yo andaba como los cabrones perces, cuando no se les sale la lumbriz, arrastrando, para que se me quitaran, las nalgas. No, me gusta mucho de andar por allá. ¿Le gusta? Sí. Un día me caí sentado. Es que me moché ahí una salzalera, anduve mochando, mochando y en eso que me amaneca, los centavos. Y ya le pizaba así con la mano, y le pizaba para acá, para acá, le pizaba la cara, que me voy a levantar ahorita. Ah, me quedé pensando ahí, pues con todas las entradas, pues espinadas, porque ya me quedé de todo el morro. Y con humo, carajo, con humo, carajo, ya me estuve pensando. Y ya que la fregaba, estaba una piedra así grandota, y que me quito la playera, y que me la pongo en la rodilla, y que fue acá, me fui levantando, y después me la puse y la pongo en la rodilla, y ya llegó aquí, dice Gloria Leu, ¿qué crees Leu, qué tal? Dice, mira, están sentados, están quemados, y dice que se fue, dice, ay, que me voy como los perros, están rastrando, y los otros. Que se me quitaran los... Lo que le ardía, todo quemado. Ay, no, mi viejo. Ay, señor Joaquín, ya ve, pero ya no tiene que andar por allá, pues. Ya no, ya no tiene que andar. Ya no. Ya más bien saque su banquito, aquí al... aquí pasa la entrada, y ahí se sienta, en el solecito un ratito. Ay, ya me la pongo en el frío. Ay, ya te digo, hemos pasado por muchas cosas, y le digo, y ahora el viernes me pasó algo bien bonito, el jueves, como no traemos dinero, pues Dios me socorrió, ¿verdad? Le digo, mi viejo, el viernes ya, no sé, íbamos a venir, y salió, no, iba a sentar, le mordé, le dije a la... Entrar, ya, temprano. Llegué y le dije a la... Llegué y le dije a la muchacha, la... ¿Ve, esa chanita? Eh, le dije, que ni a qué crees, veme por favor el carnet, porque yo, pues, no sé leer, le dije, veme por favor este... Aquí ahora le toca a mi viejito, ahora a la sección, y le dije, ya, le toca a la una aquí, déjeme, ya lo paso, y me dijo, un señor de acá, de... ¿No va a derecho? Mmm, usted tiene palanca, le digo, ay, usted crea, ¿no? Y luego le digo, y yo, sí, y ya me salí con él, tantito afuera, le digo, ya, sate, la chamara y la gorra, porque no lo dejan entrar con nada, y sale la recepción, y está bien guapa la muchacha, güera. Y sale, y me dice, Gloria, agarra y me da un abrazo, doña María, que yo nunca había sentido ese abrazo tan hermoso, que agarra y que me da un abrazo, y que me dice, y cómo me dice, hijo, Gloria, te quiero mucho, Gloria, eres un amor, le digo, ay, yo, nunca nadie me había dicho eso, y sí, ya te lo dije yo, Le digo, ay, le digo, mi hijo, mira las cosas que me pasan, y luego ya, estoy ahí sentada, y es que, le digo, yo traigo mis penas, pero las traigo adentro, y nos ponemos ahí, y sentada, si me siento, y adentro le digo, y sí, está Kenia, Gloria, ¿qué estás pensando? Y le digo, Kenia, yo estoy pensando, y yo le digo, adiós, adiós, porque en vez de ver, mi hijo, y también me hiciste, y casi sí, Gloria, ¿qué cosas te sacas? No, hombre, pues ahí las tengo, con una risa, doctor, sí, sí, Gloria, tú siempre andas con el sentido del humor, y dice otra señora, que va a llevar a su señora a la silla de ruedas, y le digo, y qué me gano, ustedes no tienen la culpa aquí, de los problemas que yo traigo, de lo que yo siento, mejor yo le doy salida, le digo, es mi momento más feliz aquí, con ustedes en la clínica, y luego, dice una señora, que se llama Angelina, pero es que mila tantito, me la llevo tantito, ahorita se las traigo, y le digo, y dice, Kenia, pero no, no la vaya a tardar, y dice, porque nos hace rato, y le digo yo, no, vámonos viendo, doña Angelina, para que digan que está muy loca, y dice, oígala, pues, y yo, pues así le digo, y le digo, pues es que hay que tener, pues, esa señora, en que nos conocieron con ella, nos han, nos han brindado, no estoy sin almorrar, nos han dado brindar todas las comidas, porque me dice, me dice, venga, si vamos a almorzar, andale, venga, si vamos a almorzar, y luego ya me dice, tenga, doña Gloria, 100 pesos, vaya, tráigale de comer a don Joaquín, yo sé que no le alcanza para mucho, pero, y le digo a don Angelina, no, si luego yo me escondo, y ya me voy, le voy a enseñar, me da vergüenza, y ella me busca, me busca, y me busca, le digo, ay, doña Angelina, y le digo, dijeron que me iban a poner ángeles en el camino, y me están poniendo, hartos ángeles, y le digo, ay, gracias, gracias, y hablando de ángeles, a ver, a ver, ahora que otro ángel me mandó, porque alguien me dijo, un ángelote, un ángelote, un ángelote, un ángelote, un ángelote, buenas tardes, buenas tardes, si Aguas, nada más no vayas a cortar el, creo que no vayas a romper el billete, porque, ay, ama, es lo que hizo el señor Joaquín, cuando estaba yo enferma, si, si, verdad, Apenas quedan a la medida en este sobre, si, es que se me acabaron los amarillos, si, pues mire señor Joaquín, este, Adriana de Arizona, le manda dos mil tres, ay, bendita, bendita sea, bendita sea, porque bendita y mil veces, bendita, y esto me pide Dios. desgr REALLY PUSushing contacts que no, que no nos dejen de ayudar porque, nosotros con que el pagamos, y no la pagamos, hay dos sellos que se preocupan por uno, que se quitan mucho de lo que Dios les da y que Dios se los va a mostrar. Y yo escuché una muy bonita reflexión en la misa que pongo, que dice el Padre, que como se llama, que cuando tiene uno, que hay que darle, cuando tiene verdad, hay que darle a un enfermo, a un hambriento, un pan y todo, y que todo eso se los va a multiplicar y si se los tienen que multiplicar, porque si quitan algo para darle a uno que si, debería que lo necesita y que si, porque Dios y tu sabes como andamos y que, y con quien contamos. Y yo dejo, yo no digo que me ayuden económicamente, pero sin preocuparse por preguntar, ya llegaron, como están, como les fue. Y es una cosa a la que yo le hablé nomás del rancho de la única que estaba diariamente, y ella es que vivía, y ella no está antes, y su mamá, Gloria, como está mi papá, es la hija del difunto, y por eso vino, y porque le dijeron que estaba enfermo. Y este, sabe quince días que le dijo, yo le dijo a esta, y yo siento que, que dijo a mi hijo, que le dijo a la hija del padre, y mi hijo, que si, en realidad, por el cuerpo, y se estaba, no estaba, ahí, sentía bien feo, sentía bien feo, y hasta el... Pues échale ganas y no se vaya por allá, porque imagínese una de malas. Sí. Mejor aquí. No. No, nada de eso. Pues qué bueno, qué bendito sea Dios que hubo un angelito y de todas maneras nosotros le damos gracias a ella. Adriana de Arizona, ¿verdad, mami? Sí. Y a todos los que nos han apoyado. Que Dios los bendiga y que nos protege. Que nos protege de todas las enfermedades para que nos olviden de nosotros. Sí, y que Dios los va a multiplicar. Que Dios los bendiga y que nos los bendiga. Sí. De bendiciones. Porque esto sí hace falta. Pues échenle muchas ganas y primeramente Dios nos vemos pronto. Sí, está muy bien. Vamos a ir a visitar a la tía Chepa. Está muy bien. Siempre pues agarramos caminito, ¿verdad? Con todo respeto y ya nos pasamos a retirar. Sí, gracias. Luego se encuentran fuera y ya nos olvidaron, ¿eh? No, ya sí le ha llegado más seguido, ¿no? No, casi juntos con ustedes. Ajá. Hace, pues, yo creo que hace dos meses, ¿no? Que ya no, como un mes. Ajá. Ajá. No, pero sientan su afortunado. No sé, porque ya hay unas, ya no hay. Sí. No, ya no hay, ¿no? No, ya se ha llegado. No, ya se ha llegado. Sí, ya. Entre más, bien y todo. Ay, sí, el dólar es muy barato. Muy barato. Ahorita ya está subiendo poco a poco, pero... Sí, hay que pedirle a Dios que suba más. Sí, hay que pedirle a Diosito. No, y que los socorra. Que los socorra. Que los socorra. Que los ayude y que Dios nos proteja. Y que los cuide donde quiera que ande. Que los cuide donde quiera que ande. Luego, a veces allá como llueve. Sí. Pues no pueden trabajar. Y pues no hay trabajo, no. No hay trabajo, no hay todo. Y apenas sí, sí hay trabajo, pero para sobrevivir. O sí. Hay muchos que tienen que pagar renta. No, y allá la renta, ¿no? De carísima. Y luego tienen los hijos estudiando y todo eso. Dicen que allá ganan bien, pero así mismo se gasta también allá. Pues es igualmente que aquí, aquí agarras unos de pimientos y uno se desaparece. A ver si digo, ay no lo quiero gastar porque ya gastándolo ya no dura. No, ya cambiándolo. Ah sí, ya cambiándolo ya no dura. Unos de pimientos es uno de a cien. Unos de a cien ya es uno de veinte. Ya no, ahorita ya no. Ya no, ya, ya no, ya le piensan mucho. Me dio risa porque no otra vez agarré uno a cincuenta para ir ahí con Lupita a comprar. Ya no me alcanzo. No, ya no me alcanzo. Si, ya me tocó decirle me fías. Como es mi prima, pues ya no tuvo que decirme que no. Si, ya lo traigas en la bolsa, ya le mando y sacártelo. Pues si. Pues si, Yuli, pues muchas gracias. El cielo está bien para ti, para tu mamá y para todos. Muchas gracias. Y para el Ángel, a ti que está en el cielo, que de todas maneras, de alguna forma, yo digo que él interviene para que algunos, porque él era su prioridad y ayudara a los más necesitados. Entonces yo pienso que él algo mueve. Las influencias que él tiene, porque yo digo que por todo, por eso pasan las cosas. No, pues ahora sí como ese, mamá, sí, los apoyos han bajado bastante, pero mientras... Lo que voy a decir es que uno, uno está esperando como el pajarito, una comidita cada vez en cuando, cada vez en cuando. No, pues que me manden unos cuatro o cinco mil, pues ¿cuándo? Pero ahorita no. No, ahorita no, pues ahorita ya. De todas maneras, muchas gracias. Dios, se les va a multiplicar todo eso que nos están mandando estas ayudas. Si, porque a pocos ya se van, porque a pocos sale Chepa. No, pues ya pasamos. Y no está. Y no estaba. A ver si ya regresó más bien. Ajá, porque si dijo mi chavo que había salido pues a entregar las tortillas. Las tortillas. Sí, pues era lo que le iba a decir. Y nosotros quitándole aquí el tiempo. No. No, no, no. Ahorita las hago para, aquí nomás es enfrente y donde iban aquí en la farmacia. Ahorita y pues te digo que él no tenía leña y es que ya llegó el yerno y llámala atrás. Pues ya que bueno que le echó la mano su yerno y... Ya, yo le hablé, nomás que no me contestó y le digo es que tu suegro está bien enfermo y le digo y no puede. Sí. Y dice, pues no, pues la escuché, pero luego ya me habló la hija para caerle. O es que tu papá está bien enfermo y le dije, yo nomás hubiera que pasarles el teléfono para que lo hubieran escuchado. Y dice, pues no, pues no, pero ya con que me traigan la leña, con eso más. Y con que pregunten de menos cómo salió, cómo salió, cómo viene. Pues se cuida mucho, señor Joaquín. Sí. Se cuida mucho y échale muchas ganas y esperemos vernos pronto. Sí, que Dios nos las acompañe. Que Dios nos las acompañe. Que Dios nos las acompañe y que... Que también en Carlos estéis por ahí porque realmente... Que Dios nos acompañe. Que Dios nos acompañe. Que Dios los acompañe. Que nomás quince días duró. Sí. Que Dios nos. Don Carlos de Icaño, el dueño de la tienda de aquí arriba, el de acá Gloria. Ya morió. Ya, los diez, hoy, ya la nueve. Ay, Dios mío. Le digo yo, Diosito, le digo, ayer yo venía pensando, cuando venía del Marlino, le digo, ay, Dios mío, ese señor con tanto dinero que se llevó y sin la tienda, acabo es cierto, iba uno a comprar y faltaban cincuenta centavos y ya no le dejaba las cosas, tanto dinero y Diosito, ¿qué se lo llevaría? No porque tengan dinero. No. No. El dinero no compra la salud ni la vida. Y yo pienso que tal vez ahí sea más impotencia, ¿no? Sí. De que tienen todo el dinero para poderse curar y no. Y no. No hay cura. No hay... No. No, así como dicen, Dios se lleva de todo. Todos. Ricos, pobres. De todos. De todas las muchachas muy bonitas. Alguien nos lleva. Alguien nos lleva. Dije a Dios que yo sí le reclamé a Dios que por qué no empecé a verme chita, me hizo rica y pues no me escuchó. Pero él sabe por qué. Es que dice que cuando Dios estaba repartiendo la belleza uno estaba allá por allá formada. Que no estábamos, ¿verdad? No estábamos. Ya no alcanzamos. No, que no le pidió a Dios que le diera una planchadita en la cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuídense mucho y nos vemos pronto primeramente. Adiós. Sí. Ándale después que decís que me las vendría y me las acompañes a mi quiera que vayan. Muy bien. Adiós a todos. Pues dejen su like, amigos, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Damos un abrazo a la distancia. A todos, a todos. A todos. Muy bien, adiós. 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 A todos. Adiós. 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 Adiós.